De primavera... de primera semilla. Pero bueno, sí, primavera. Urval tenía unas ganas tan locas de que fuéramos agricultores que aquí nos vemos. Con una parcela de terreno lleno de rocas y una vieja granja hecha polvo. Con goteras en el tejado... No es lo que habría soñado, pero habrá que intentar sacarle partida. Por lo menos la tierra es buena, aunque esté llena de peñascos. Podré plantar un buen jardín con todos los ingredientes que necesito para mis pociones. Al menos con lo que gane vendiéndolas podremos pasar el primer invierno. 10 de segunda semilla. He encontrado un cuarto secreto sellado en el sótano. Me vendrá bien para instalar el laboratorio de alquimia. Quiero a mi marido con locura, pero a veces se pone hecho un cabestro al ver la tierra... La tierna magia de la tierra. Si no fuera por mis pociones, el pequeño Rin habría muerto el año pasado. Uno de lada. Nos va bien con la plantación, pero Urval quiere gastar más de lo que se puede permitir. Hace poco hablaba de comprar una carreta. Como si no tuviéramos problemas a veces para poner comida en la mesa. ¿De verdad? ¿Una carreta? Ya he visto la mala cara que pone al ver mis pociones y mis hierbas. Pero, ¿de dónde si no vamos a sacar el dinero para tantas cosas que se compra? A este paso, pronto querrá comprar otra graja. 13 de mitad de año. Rin ha desaparecido. Hemos buscado por todas partes, pero no damos con él. También ha desaparecido su espadita de madera. Que los dioses tengan piedad de mí. Espero que no se haya fugado. No se da cuenta del peligro que hay ahí fuera en la tundra. 16 de mitad del año. Ya han pasado tres días. Mi niño sigue desaparecido. No me gusta cómo me mira Urval. Tiene la mirada demasiado oscura. Demasiado en calma. Como un lago helado. Creo que hasta le he oído murmurar algo sobre darme mi merecido. Será capaz de... No. No me atrevo ni a ponerlo por escrito. Gente, ¿veis? La comunicación es importante. Si no, claro. Estéis casados. Felizmente casados con un hijito muy bonito. Y os matáis... Mutuamente. Pensando que el otro ha asesinado al niño. No. Ha sido él. Seguro. Ese monstruo ha matado a mi hijo. Y ahora me mira con esos ojos llenos de odio. Y ese gesto de burlar. Desprecia tanto mis artes alquímicas que me ha arrebatado a mi hijo para castigarme. Nunca he preparado veneno. Pero sé cómo se hace. Sé cómo embotellar la muerte. Solo tengo que ponerle unas gotas en el aguamiel para vengar a mi niño. Ya está. Los dioses me condenarán. Pero más a él por asesinar a mi niño. Rin. Lo siento muchísimo. Ojalá pudiese haber... Un momento. O igual... Y así es como ambos... Murrieron. Y así es como los dioses. Y así es como los dioses. Allí está. Y así es como los dioses. Sí. Vale, vamos a hacer alguna pote Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, perfecto Gracias por ver el video Ah... A lo mejor está ahí simplemente, eh... Gracias por ver el video Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti Vamos a ver... Parece que ya está... Tengo que irme Vamos, ya hemos discutido eso No viajaría por todo Skyrim Solo... ¿Qué me ha dado? Por favor, ayuda a los grupos... Un grupo de negromantes intenta conjurar zombies usando magia antigua y peligrosa Temo que tengan consecuencias accidentales e irreversibles Me expulsaron de sus estudios cuando contra mis advertencias su ambición se convirtió en locura ¿Por qué se volvió ruso? No lo sé... Pero ahora están llevando a cabo un ritual para invocar a un gran grupo de criaturas desagradables e incontrolables en estos momentos en el área más... ¿Eh? Más al sur de Skyrim No debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde Vale ¡Carrera blanca y volver! ¡Nada más! Mañana... Mañana te diré algo Hola Me llamo Enix Si tienes amigos con negocios en Carrera Blanca tal vez me conozcan ¿Has visto a esos guardias? Ponte bien o tendrás que vêrtelas con ellos Pendo patatas Una paga ganada honestamente Una paga ganada honestamente ¿Detecto un toque de envidia en tu voz? No puedo culparte ¿Qué vocación podría ser más noble que esta? Por tus ojos crees que me veo Tu puta madre Te aseguro que no es así Tengo motivos para estar orgullosa del trabajo que hacemos aquí Trabajar la tierra con tus manos Ver como las semillas germinan y crecen Pastorear el rebaño El trabajo honrado te hace sentir mejor que ninguna otra cosa Sobre todo en Carrera Blanca Enix se encarga de los arreglos comerciales Pero sé que tiene varios compradores que nos ofrecen un precio justo Enix está orgulloso de sus astutos manejos comerciales Por mi parte yo estoy mucho más satisfecha trabajando con el ganado y las cosechas que con la gente ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer aquí? No, lo siento Nada El pavo este Si estás pensando en asentarte y montar una granja has elegido un buen lugar Vuestras ganjas son prósperas a pesar del duro clima ¿Cuál es el secreto? ¿Secreto? ¿Qué te hace pensar que hay un secreto? Aquí no hay ningún secreto por mucha curiosidad que tengas Vuestra felicidad no es sino fruto de nuestro duro trabajo, buena fortuna y las bendiciones de los dioses Que me hayas dado una explicación tan larga solamente me dice que realmente hay un secreto Yo preguntaba por preguntar ¿Cómo vais a protegeros de los dragones? ¿Acaso podemos? Somos una comunidad de granjeros, no de combatientes Si no fuera por la guerra podríamos haber tenido suficientes guardias para proteger el asentamiento El regreso de los dragones en este momento es una desgracia ¿Cómo ha acabado un bretón como tú en un pareje de Rorik? ¿Has conocido a Rorik? Él es el dueño de estas tierras y él da nombre a nuestra aldea Hace muchos años que somos amigos Rorik luchó por el imperio en la Gran Guerra Resultó gravemente herido así que lo trajeron ante mí Verás, por aquel entonces yo era sanador Éramos como hermanos Y cuando Rorik regresó a casa yo me vine con él Me alegro de poder pasar mis últimos años aquí con mi buen amigo Cuídate, ¿eh? Hola Solo acepto una paga de verdad, así que nada de limosnitas ni regateos ¿Qué tienes en la ventana? Que por tanto te voy a arrecatear Echa un vistazo Lo que tengo no tengo que hacer Busco trabajo, ¿sabes dónde puedo encontrarlo? Toma, echa un vistazo a esto Han estado aquí algunos de los hombres del Yard Y han dejado esta carta de recompensa ¿Me has oído algún rumor? ¿Has oído lo de Avento Aretino? Es un chiquillo que vive en Ventalia Dicen que ha estado intentando contactar con la Hermandad Oscura No hay nada ¿Te has enterado algún rumor? ¿Has visto esa capilla de Azura? Dicen que los elfos oscuros la construyeron después de huir de Morrowind No te la puedes perder ¿Hay algún contrato? Por supuesto Todo está en esta nota ¿Te has enterado de algo? Dicen que hay alguien en Riften capaz de... Cambiarte la cara Hacer que parezcas otra persona totalmente distinta ¿Tú te lo crees? ¿Sabes dónde puedo encontrar curras? Por supuesto Todo está en esta nota Ese hijo necio que tengo, Erik Quiere ser aventurero Por supuesto Todo está en esta nota Si necesitas una cama o un plato de comida Tengo las dos cosas No puedo aprender más sobre magia Te daré un consejo Aquí la gente no aprecia la magia ni la gente que la usa Si no cambias de idea Ve al colegio que está en Ibernalia La otra opción es ir a ver al hechicero de la corte del llagro Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está La otra opción es ir a no hacer Sí, ¿qué es lo que está en Ibernalia? ¿Qué es lo que está en Ibernalia? Ya la otra opción es ir a tender Si tú rezas a mi hermana Sisel, no diré ni más. Ojalá pudiese ser una aventurera como tú e ir a donde yo quisiera. No por ahora al menos. Vale, aquí es. 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 Vale. 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 Vale.